Buenas a todas gente, con ustedes se descubre, hacemos un nuevo video para el canal, esta vez del Neural Cloud chicos y antes de comenzar con el video les recuerdo que tenemos sorteo activo para el 30 de noviembre, se los voy a dejar arriba por ahí arribita para que lo cliquen chicos, para que ustedes participen son 4 premios de 5 dólares para básicamente el juego que sea lo único requisito vale, bueno saben en el video así que vayan a verlo y participen chicos, que queda menos de una semana para eso y la persona que no cumpla con los requisitos nos va a ganar el premio gente, así que eso es importante así que dejando eso clarito vamos a lo que es el video voy a dar las primeras impresiones del Neural Cloud chicos lleva ya un par de días desde que salió lo he jugado no tanto como me gustaría por temas de tiempo y por temas de que tengo muchos gachas la verdad tengo que empezar a dejar gachitas aparte vale, además salió colaboración en la Surlane así que ahí he tenido que jugar a Surlane un poquito pero vamos a hablar del Neural Cloud chicos este juego como les digo salió el 21 de noviembre vale, ya estamos a 25 a la fecha de este video vale, y el juego en general les puedo decir que es muy free to play friendly, vale es muy free to play friendly tiene cositas que no me gustan, vale que ya la iremos viendo pero primero lo estético, vale como siempre parto, el tema visual los personajes son preciosos, las waifus son hermosísimas son muy muy bonitas aquí el lobby es precioso gente está muy muy bonito lo malo es que no es tan intuitivo vale, no es tan intuitivo al juego por ejemplo el explore en la campaña por ejemplo el oasis es el housing del juego por así decirlo, vale etc, etc, etc vale entonces para las personas que jueguen muy poco y se le olviden estos conceptos la verdad es que se puede perder eso si, el juego te lleva de la mano en cada momento sobre todo al principio y por mucho tiempo fuera el tutorial también vale, es que eso es otra de las cosas negativas que tiene el juego el tutorial es demasiado largo y muy innecesario vale, si bien necesitamos entender las mecánicas del juego el tutorial es muy muy largo por ende eso hace que el reroll no sea tan bueno vale, pero aún así el juego es un juego que realmente no necesita reroll porque te da mucho para partir tú partes con dos personajes que son básicamente top tier vale que son croque que es croque y persicaria son personajes top tier vale sol que un personaje que te regalan te va a ayudar bastante willow que un personaje que te regalan por el pre registro también te va a ayudar bastante no es un gran gran personaje pero si te va a ayudar mucho vale, y de los personajes SR que te pueden salir por ejemplo Betty un super personaje también entre otras cosas entonces el juego tiene muy buenos personajes que no tienen que ser porque de 3 estrellas gente y te van a ayudar mucho el juego como les digo es muy free to play friendly en ese sentido tiene un sistema de fragmentos de personajes como es en el Blue Protocol no sé en Blue Protocol en el Blue Archive perdón en el Blue Archive vale así que en ese sentido te puede ayudar mucho a ir mejorando tus personajes no tiene un power script tan estúpido como lo es el Nike por ejemplo vale obviamente los mapas se van haciendo cada vez más y más difíciles pero tú puedes avanzar por lo menos sin problema yo terminé toda la primera campaña ya todo el mapa 1 sin sin tener ningún problema la verdad ninguno, ninguno, ninguno vale en cuanto a los mapas chicos para ser un mapa tan pequeñito con muy poquito detalle está mucho mejor trabajado que lo que es el SAO vale estéticamente es muy muy bonito la mecánica del juego me parece muy entretenida tiene un estilo roguelike que a mí siempre me han encantado vale así que por mi parte es un muy buen detalle vale es un muy buen detalle tiene un sistema de cartas que van mejorando tus habilidades de personaje en el combate que eso es aleatorio lo que te vaya saliendo dependiendo del tipo de mapa que tú vayas a hacer vale así que lo cual está bastante bien el juego en general aquí si nos vamos a la tienda tiene mucho para comprar por dinero obviamente tiene mucho para comprar vale tiene skins también que son L2D algunas son animadas también vale así que chicos está bastante bien está bastante bien esta skin está está dios la de Nanaka está muy muy dios y en general está bastante bien tenemos todos los días tenemos un pack gratis en alguno en alguno de estos aquí en este apartado teníamos un pack gratis vale tiene un pack mensual semanal y diario gratis así que está bastante bien eso te ayuda bastante a mejorar aquí tenemos las tiendas de de fragmentos de personajes que los primeros 25 te van a costar 5 cada uno y después ya te sube a 10 por ejemplo vale así que con eso te van subiendo a sus personajes en el tema del gacha chicos la verdad es que estoy bastante sorprendido para bien con el tema del gacha vale el tema del gacha tiene un pity de 60 vale con un 50% de chance que te salga el personaje vale y para asegurarte el personaje son 180 summons vale son 180 summons para asegurarte el personaje y esto es acumulable con los banners por lo menos los que tenemos o sea el pity de 60 es acumulable vale pero el pity de 180 no como ven aquí tengo 41 con aquí y tengo 10 con hubble vale o sea que si yo quisiera sacar hubble tendría que tirar 170 más y para sacar aquí 139 más vale pero lo que es la muñeca de 3 estrellas garantizada en el tiro 60 eso se comparte entre los banners chicos vale así que eso en ese sentido está bastante bien vale lo otro importante que la chance de SSR perdón de personaje de 3 estrellas es de 3.6% lo cual está bajo pero no tan bajo como otro gacha vale pero al tener un pity de 60 la verdad es que eso te ayuda bastante aparte que al principio del juego obviamente como recién está comenzando los tickets para tirar te van saliendo muchos la verdad puedes ir consiguiendo bastante y los dos personajes que están son muy buenos que eso es lo otro positivo de las primeras impresiones del juego que los dos personajes que te dan para escoger en el banner gente son muy buenos cualquiera de los dos tú puedes sacar cualquiera de los dos y te va a ayudar te va a ayudar mucho yo saqué a hubble por el daño de área y por el dps que tiene y aquí un dps insano muy muy bueno vale lo otro que no me sale a mí acá en tema del gacha que era un un banner por así decirlo de elección de personaje de tres estrellas vale que ahí lamentablemente yo escogí el personaje de una en vez de traer un video o algo pero ya salió en otras en otras partes si ustedes lo juegan van a ver el banner a que me refiero donde le sale para escoger entre varios personajes yo el personaje que escogí a gusto personal y a utilidad también fue Ananaka que es tremenda waifu chicos aparte es muy buen Heller y bueno gana por todos lados este personaje está 10 de 10 y eso se consigue con estos puntitos que se van que se van obteniendo a medida que tú vas completando cosas nomás y piden muy poco entonces personaje asegurado ya lo tienes entonces estás partiendo con dos personajes que son top tier vale que es croque y lo que es persicaria además con esos puntitos que yo digo puedes sacar otro personaje en mi caso fue Ananaka tú puedes sacar a Florence o el personaje que tú quieras la verdad vale entonces estarías partiendo muy muy potente en el inicio del juego lo cual eso hace y te ayuda muchísimo a que tú puedas avanzar y progresar en el juego vale así que en general gente el juego está muy muy bien nos vamos a ir a la parte de los asis vale este es el housing del juego donde podemos conseguir oritos vale donde podemos conseguir créditos donde podemos conseguir cubos de prefabricación vale que es para mejorar los mismos el mismo housing vale te puede servir aquí vamos mejorando las cosas estos chicos es por por estar afk vale te van mejorando cositas lo cual está muy bien tú tienes que seguir avanzando en la historia para ir desbloqueando las cosas vale para ir mejorando y todo esto chicos todo esto suma a la experiencia del juego que tú vas a obtener y a todo lo que tú puedes lograr en el juego así que está muy bien y el housing se puede llegar muy fácil y muy rápido y te puede ayudar muchísimo vale gente además que tiene mucho logro el juego vale tiene misiones diarias para sacar lo que son las gemas por ejemplo vale para sacar los cuarzos tenemos misiones de perdón tenemos misiones de historia bien digo podemos conseguir múltiples cosas también podemos conseguir cositas de avatar por ejemplo que están muy bonitos estos pixeleados entre otras cosas experiencias créditos más cuarzo etcétera 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 el juego en ese sentido está muy bien si nos vamos aquí a tutorial podemos conseguir fragmentos de en este caso de persicaria chicos que es un gran personaje chicos es un muy muy buen personaje e ir completando estas misiones que son de cinco son cinco líneas de misiones vale por así decirlo para ir consiguiendo fragmentos entonces gente esto está muy muy bien y aparte no solo te dan fragmentos te dan ticket de invocación te dan memory key memory vale te dan breakthrough widget medic vale que esto es para mejorar los personajes médicos etcétera etcétera porque ya es un personaje médico vale entonces el juego no ayuda a maxear este personaje que de por sí ya es bueno gente entonces como le digo eso solamente suma y está muy muy bien tenemos sistemas de achievement también donde podemos sacar más tickets donde podemos sacar más cuarzo podemos sacar más tickets de invocación básica porque estos son los especiales chicos así que si usted ya saca un personaje que querían guarden los tickets especiales para cuando llegue otro personaje otra waifu que a usted le guste tirarle todo a él o a ella vale tenemos sistemas como le digo de achievement de la carrera o sea por lo que tú vas avanzando de los personajes que va obteniendo de la exploración que hay alcanzando vale eso está muy muy bien lo otro los modos de juego que tiene el juego valga la redundancia vale está muy bien tenemos el modo historia que aquí nosotros pasamos a rozo que este es el mapa primero vale después aquí ya pasamos a cyclops como ven aquí tenemos otras cosas que están los sectores bloqueados tenemos unos mapas para sacar fragmentos diarios chicos esto está muy bien y es de todos los personajes personajes de 3 estrellas de 2 estrellas de 1 estrella está todo aquí chicos esto lo puedes hacer 10 veces al día lo cual está muy muy bien es una manera un poco lenta de mejorar tu personaje en cuanto a fragmentos pero es gratis chicos vale así que está bueno tenemos la resource collection que aquí nosotros tenemos etapas para sacar créditos para sacar experiencias para sacar objetos para mejorar nuestros personajes por ejemplo este es de los médicos para mejorar especialistas guerreros sniper guard etcétera etcétera gente vale lo cual está súper súper bien y hay muchas cosas que tengo bloqueadas todavía porque como les digo no he jugado lo suficiente vale no he podido jugar lo suficiente como me gustaría pero de por sí ya le puedo decir que el juego vale la pena lamentablemente chicos lamentablemente no tiene automático y eso le quita muchísimo la verdad le quita mucho 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 porque los mapas más difíciles tienes que activar si o si las habilidades vale no tiene un sistema automático como tal pero pero por ejemplo si nos vamos aquí al fragment search por ejemplo tenemos un autobattle vale tenemos un autobattle que esto tú lo tienes que pasar la primera vez y después se te activa el autobattle así que por lo menos en ese sentido ya hay algo de tiempo que tú te ahorras vale un par de clips que tú te ahorras así que está bastante bien así que eso gente es el único pero que le encuentro en el tema del automático la verdad es que nosotros estamos en un punto ya donde los juegos móviles deberían traer automático todos vale o si no todos su gran mayoría para hacer el tema del farmeo cuando tú ya llegas a un punto diario más rápido vale para poder así pasar a otro juego que se yo pero en rango general chicos es un juego que vale completamente la pena es un juego bastante bonito estéticamente es muy precioso estéticamente tiene muy bonita waifus vale el tema de la música si me quedan de ver que no lo nombré mucho me acordé hasta ahora pero el tema de la música la verdad es que podría haber sido un poquito mejor pero no está tan mal tampoco así que bueno gente en mi caso si me preguntan vale la pena jugarlo es muy free to play friendly de momento vale obviamente de momento porque han pasado solamente días desde que inició el juego vale así que eso gente si ustedes tienen algo que decir algo más que agregar algo más que aportar al video déjenlo abajo en los comentarios si quieren contenido del juego también déjenlo abajo en los comentarios y revienten el video al like para saber de que el video les gustó y de que quieren más contenido del neural cloud de lo contrario como tengo muy poquito tiempo para un jueguito cachalo tendré que dejar al lado y darle prioridad a los núcleos del canal vale pero un juego que por lo menos yo sigo jugando poquito pero sigo jugando así que eso gente espero que el video les sirva espero que el video les guste sé que mucha gente espera mi opinión en este tipo de juegos vale así que de verdad que se lo agradezco cuídense mucho recuerden que el sorteo y los dejo a todos invitados para que me sigan en mis redes sociales y en los directos que estamos haciendo directos casi todos los días vale casi todos los días y cuando no hay directos es por motivos personales vale pero estamos haciendo directos casi todos los días así que eso gente cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video de lo que sea adiós de lo que sea y nos vemos en el siguiente video